¿Qué pasa con el exalcalde? Comuniqué anoche con la presidenta de la Corte Electoral, Mónica Rivero, y le solicité un vedor permanente para el día de las elecciones. La misma me dijo que hoy se reunirían y me va a dar una respuesta, pero era a lo que aspiramos. Le pedí a todos los candidatos alcalde hacer el petitorio, pero no aceptaron. Lo hice a título personal, para tener las garantías necesarias, porque todos sabemos lo que pasa con Renzo Sánchez el día de las elecciones. ¿Sería un vedor durante toda la jornada? Exactamente. Queremos un vedor durante toda la jornada, porque en las otras elecciones, todos lo vimos, que el exalcalde paraba a la gente a la entrada de la votación. Votame, hacerme la gauchada, después te llevo aquello. Eso lo vimos todos. Y la Corte Electoral reconoce que se violó la ley, pero no hay sanción. Entonces, es una manera de tener las garantías necesarias. Todos los candidatos de que hay un vedor en forma permanente, que es lo que le pedí anoche a la Presidenta de la Corte Electoral. ¿Sendrán para obtener la respuesta? Y pienso que para hoy o mañana, porque hoy se reunían. Aspiramos a que se nos dé una respuesta afirmativa para tener las garantías necesarias, porque si no, va a seguir haciendo siempre lo mismo una política sucia, la que se hace en Renzo Sánchez, de parte del Partido Nacional. Gracias por ver el video.